En nuestro videoclub particular también tenemos que hablar, no solamente de terror también tenemos que hablar de películas de risa, y películas de risa de mierda, además Sí Mi amigo está perdido y no sabe por dónde voy a ir No, sí, claro, de la mierda Ahora vamos a hablar, chicos, chicas de una película que se llama ¿Quién tiene un amigo? ¿Tiene un tesoro? En italiano, no sé cómo es el título Si trova a un amigo, trova un tesoro Si trova a un amigo, trova un tesoro Dirigida por Sergio Corbucci Corbucci Este cabrón hacía películas también, ¿eh? En el 81 Sergio Corbucci Oye, una película protagonizada por Bud Spencer Terence Hill siempre es una película disfrutable para ver un poco con la familia, ¿no? Con tu padre, con tu abuelo, con tu tío, con tu primo ¿Sabes qué me pasa? Me voy a poner nostálgico Venga, va Yo me he visto todas las películas de Bud Spencer Terence Hill Estoy con los hipopótamos Sí En Nochebuena se armó el Belén Sí Tiene un amigo, tiene un tesoro Y si nos enfadamos, que ya la hicimos Sí Trinidad, todo esto, ¿no? Super Policías Y la verdad que esto son películas A ti te pasará como a mí, ¿no? Son películas que yo me criaba viendo con mi abuela Y en mi abuela Tengo un recuerdo como si estuviera aquí a mi lado Son películas que ahora las ves A mí me siguen gustando, ¿eh? Pero en mi abuela era Cada movimiento que hacía Bud Spencer O movimiento de cejas era carcajada limpia, ¿no? Sí Entonces esos recuerdos Son muy bonitos, tío De hecho, cuando falleció hace unos años Bud Spencer No me afectó de llorar Pero sí me afectó de Me pareció que se fue una parte de mí, de verdad O sea, me pareció No, 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 total Total Para mí es una parte fundamental de mi infancia Porque cuando yo era pequeño Que cuando salieron los videoclubs, ¿no? Yo soy muy viejo Y cuando era pequeño salieron los videoclubs Y cuando ibas a alquilar una película Siempre era o una de Bud Spencer O una de Bruce Lee O una de Jaimito O sea, siempre era una de esas tres Y me acuerdo que nos alquilaba mi tío A mi primo de mí Películas de Bud Spencer Que mi primo y yo Ni siquiera sabíamos que se llamaba Bud Spencer Era el gordo y el flaco Él y Terence Hill Y eran películas de hostias Ya veis qué cosa más absurda De qué cosa más simple Pero les funcionó a ellos, tío Toda su vida ¿Sabes? Películas de hostias Yo fui creciendo Y tenía 14, 15 años Y hablaba con gente adulta Más adulta que yo Y le decía Digo, estas son del gordo y el flaco Y me decía la gente que no Que el gordo y el flaco Era una pareja de humorística y tal Y yo, que te callas Y yo me enfadaba Pero luego cuando adquieres Más cultura cinematográfica Te das cuenta de que no Pero es verdad que en el videoclub Íbamos de pequeños Y le dices Coge una del gordo y el flaco Y sobre todo Axel Que vivió más la época Y es verdad Que yo también lo pensaba Era el gordo y el flaco Nadie sabía que se llamaba Bud Spencer Y Terence Hill Que venían de Italia Es que en realidad Bud Spencer se llama Carlo Pedersoli Que no es ni Bud Spencer Ni nada Se puso Bud por la cerveza Y Spencer Pues por algún actor O algo así Seguro Sí, sí, sí ¿Y cómo se llama? Y bueno, la película Pues a ver ¿Qué vamos a contar de la película? Tiene todo lo que a mi amigo le gusta Oh, ya te digo Una isla Una isla Es una película que transcurre en una isla Con lo que me gusta a mí Las películas que transcurren en islas Sí, de hecho queremos levantar un proyecto Pero queremos que sea en una isla Claro Claro, pero es que es muy complicado Es complicado Pero bueno, mi amigo sí tiene una isla Y bueno Y si al final hubiesen salido Espadas y armadura volando Y esqueletos Flipa ya Entonces ya Flipa ya Entonces ya es la peli favorita de mi amigo Pero bueno, no No salió eso Es igual Pero Pero sí, sí No, no Una peli muy, muy disfrutable Debuta Spencer y Tenergill La verdad no, amigo Es una maravilla ¿Es de tus favoritos o no? De esta La verdad que Yo creo que después de Si no nos enfadamos Es mi favorita ¿Sí? Es mi favorita Sí, 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 sí La historia es la siguiente Va de Spencer Es Charlie O'Brien Que es un Solitario Lobo de mar ¿No? De estos que hacen travesías En barco y tal Como retos Entonces el tío Está esponsorizado Por una marca de mermelada Y tiene que hacer Una travesía en barco A él solo Por no sé qué océano O no sé dónde Y Terence Hill Es un granuja Que apuesta a caballos Y tal Y les debe dinero A unos mafiosos Que lo quieren matar Entonces Terence Hill Se cuela en el barco De va de Spencer Y a la que se va al mar Terence Hill Le cambia la brújula No sé qué Le cambia el rumbo Y lo lleva hasta una isla Donde se supone Que hay un tesoro Que él tiene un mapa Que le ha hecho un tío suyo Que tiene meningitis El tío de Terence Hill Y va de polizón En el barco ¿No? Se va comiendo la comida Del otro No sé qué Hasta que lo encuentra Al final Y bueno Y acaban en la isla esa Y en la isla hay indígenas Hay un chino De la época de la guerra Allí que ve que está En un fuerte Es una locura de película Aparecen unos piratas Vestidos como de cuero Todos tipo Los Villas People Sí, muy Villas People Es verdad Muy loca Muy homosexuales todos Muy de cuero Todos ahí Muy drag queen todo Sí, sí Y los indígenas de la tribu Que van todos Como con una toalla Y peluca Así como muy barato Todo Muy barato Sí, sí, sí Amigo Pero bueno Pero escúchame Pero es una Pero es Eso es la esencia De Bud Spencer Interest Hill Pelucas y toallas Y drag queens Y drag queens Claro Porque es verdad Tienes que Escúchame Que no estamos haciendo Para hacer la broma Cuando reviséis la película Que flipas Como van vestidos Como van de cuero Como ha dicho mi amigo Como Villas People Son como 20 policías Pero cada uno Con menos ropa Llegan en un barco pirata Un catamarán Y se bajan Y todos vestidos de cuero Que tienen que hacer Un calor allí Que no sé dónde está grabada Esa película Tienen que estar cocidísimos Todos debajo Sí, sí, sí No, no No es una locura Y bueno Pues ya sabéis Que ahí siempre Ese rifirrafe Entre Bud Spencer Interest Hill ¿No? Y esas hostias A mano abierta Que a todo el mundo Nos gusta Claro Tienen que buscar El tesoro este Pero claro Tienen que buscar El tesoro Y luego sacarlo De la isla Y bueno Vienen los mafiosos A la isla No sé qué Se lía ahí la de Dios Se hacen amigos De los de la tribu Tal Bueno Hay mucho jaleo Mucho jaleo Mucha tribu Mucha isla Y mucha mandanga Y mucho cuero Y muchas risas Y es una película divertida Muy divertida Muy divertida Son películas que a día de hoy Se las pones a los chavales jóvenes Y se reirán en el sentido de Son como muy naive ¿No? Pero sí que son películas Que a mí Y a Caris Y a muchos de vosotros seguro Os trasladan A vuestra infancia Total Y son películas Lo mismo que dije Cuando hicimos la review De si no nos enfadamos Son películas que quizás De las que ya no se hacen Porque te hacen conectar Pues con tu padre Con tu abuelo ¿No? Son películas que todas las generaciones Se van a reír Y eso ahora ya es difícil Ya no se hacen películas Que gusten por igual A todas las generaciones Ahí está Y es lo que tú dices Que al final Esta película La podías poner en el comedor Y se reía tu abuela Tu padre Tu hermano Tu hijo Y tu sobrino Todo el mundo se reía en el comedor Y eso es una pena Todo ese cine se ha perdido Se ha perdido Se ha perdido Pero se ha perdido Fíjate tú Fíjate tú Que bueno Yo no sé si esto estará dentro De la review Me da igual Pero una reflexión rápida Ya no este Ya no este Ya no este cine Que puede ser un poco más absurdo ¿No? Porque al final son chistes Muy blancos ¿No? Y tal El otro día yo reflexionaba Se ha perdido hasta el cine Como el de la momia El cine de aventura familiar Se ha perdido hasta eso Sí es verdad No hay una producción En los últimos 10 años Que digas tú Hostia Vamos con la familia Que me va a entretener a mí Y a mis hijos Hay mi padre Tres No pero es verdad Estamos perdiendo Se nos está yendo la cabeza Estamos perdiendo La esencia del cine De verdad te lo digo Y como dice mi amigo Estos son los últimos coletazos Que estamos viendo Del cine De las salas Vaya regusto Tío ¿Qué quieres que te diga? Tío Al final Al final Lo que dice mi amigo No hay películas Que te hagan ese impacto Bud Spencer y Terence Hill Joder Son unas películas Que te transportan A una época de felicidad De cariño De nostalgia Pero sobre todo Películas hechas Para entretener ¿Sabes? Porque al final Eran conscientes De lo que había No había mucho dinero Los actores Son bastante limitados Pero películas Joder Familiares Tío Como en su caso En España Se hizo con Andrés Pajares Y Fernando Esteso También Y es un cine Que es una pena Que bueno Pero al final El cine es lo que tiene Y estas reviews Como tuya y mía Son reviews Que se van a quedar En el canal siempre Claro Y reivindicar siempre Este cine Por favor Por siempre Sí Sí Este cine O sea No puede desaparecer No puede desaparecer Por lo menos De nuestra memoria Ya no tiene cabida Que salga este tipo De películas Porque la sociedad Ya va por otros sitios Pero Son películas Que son muy chulas De recordar Y de revisitar De vez en cuando Porque tú ves Esas películas Y te retrotraes Y las ves Con ojos de niño De decir Hostia Me estoy descojonando De Bud Spencer Que pega así Las toñinas O así O no sé qué Me estoy riendo De cosas súper tontas Tío Pero joder No sé Te llega Te toca algo Sí Sí Te pones los pelos de punta La banda La banda Era maravillosa Claro tío Estas bandas Estas películas Son increíbles Tío Italianas Ahí muy chulas Sí Sí No no Y ese 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 Teren Hill Siempre tan pillo Y ese Bud Spencer Siempre enfadado Eso es la esencia Tío De la vida ¿Qué quieres que te diga? Entiendo que Entiendo perfectamente Que el que no haya visto Esto en su día de pequeño Por lo que sea Pues no sepa Lo que representa Teren Hill y Bud Spencer Pero Hostia Para mí son Son dos personajes Personajes muy influyentes En mi vida Tío Y creo que Universalmente No creo que tengan El reconocimiento Que tienen que tener Estas dos personas Porque creo que Han hecho reír A miles de personas Tanto en España Como fuera En Estados Unidos En todos lados En todo el mundo Creo que son Iconos tío De verdad Esta pareja De actores A reivindicar totalmente Por eso aquí Queremos Bueno de vez en cuando Siempre sacar Películas de ellos Y tal Porque nos parecen Nos parecen Que no se tienen que olvidar Que yo creo que Han sido parte importante De las vidas De muchas personas Total Son películas Que son películas Muy chorras Pero que son películas Que para mí Tienen mucha alma Y esta en concreto Es una película Muy guay Porque tiene Muchos elementos De película de aventuras De náufragos De islas De tesoros De tribus Y son elementos Que hacen la película Muy divertida Sí Muy bien Y nada chicos Dejadnos en comentarios ¿Cuál es vuestra película Favorita Bud Spencer Y la comentamos Próximamente Sí Irán cayendo todas Seguramente Poco a poco Sí ¿Qué te pasa? Dice Dice Mina ¿Podríais hacer Un vídeo homenaje Antes de que Kari Acabe en el gimnasio? Ahora que tú estás rubio Yo que estoy con la barba ¿Cómo va a hacer un vídeo? Ya no está mal Buena No está mal No está mal Pasa que a mi amigo Le queda un mes Para que se le ponga A través del pelo Tiene que venir A mí en dos semanas Ya tengo el pelo negro Otra vez O sea Bueno Igual Siempre me puedo poner Un cojino Algo debajo Es verdad Así que estamos Un poco Terence Hill Y Braves Sí Es bueno Podríamos haber hecho Bob 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 Ya te digo Ya te digo A ver si viene Manuel de Blas Está Manuel de Blas Aquí abajo Ahora va a subir Ahora sube Manuel de Blas Está mirando para atrás Manuel que es para adelante Hostia puta tío Dios Bueno chicos Pues nada Dejar 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 aquí Un comentario Darle un buen like Compartir este vídeo Por favor Activar la campanita Que es totalmente gratuito Y nos vemos en el próximo vídeo Familia Así venga Puñetazos Como va Desperse Ahí está Desde Aladino Para adelante Maxipolicía Y todo eso Que nos vemos en el próximo vídeo Que nos vemos en el próximo vídeo